Hola, soy la profesora Eva de AEMADRIB y hoy explicamos el verbo ESTAR. El verbo ESTAR es un verbo irregular. El presente del verbo ESTAR es el siguiente. Los pronombres YO, TÚ, EL, ELA, NOSOTROS, VOSOTROS, ELLOS, ELLAS. Las formas verbales son ESTOY, ESTÁS, ESTÁ, ESTAMOS, ESTÁIS y ESTÁN. Utilizamos el verbo ESTAR para expresar situaciones. YO estoy de pie. El libro está encima de la mesa. Gracias por ver el vídeo del verbo ESTAR de AEMADRIB. ¡Gracias!